Hola, ¿qué tal amigos de Tres Puntos Noticias? Estamos aquí en la cabina de Radio y Televisión de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y estamos hoy con una invitada muy especial. Estamos aquí con Ana Gabriel, le damos la bienvenida a Tres Puntos, exdiputada de la CUP, candidatura de Unidad Popular, abogada catalana, independentista, anticapitalista y bueno, no necesita de muchas presentaciones. Tenemos muchas cosas de qué hablar con ella y bueno, Juan, ¿qué nos puedes decir? Ana, bienvenida. Muchas gracias. Por el horario estamos llegando al mediodía a América Latina. Esto se hace en castellano, está dirigido básicamente incluso para el público en Estados Unidos que habla en castellano, pero también para la gente que vive en España. Entonces, hemos tratado de conciliar estos públicos y siempre desde la óptica nuestra, que son a partir de los principios de derechos humanos que han sido creados por la ONU, que es la ideología de la ONU, que son fruto de 60 millones de muertos, que son la Segunda Guerra Mundial, Declaración Universal de Derechos Humanos, después los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y después las convenciones que son múltiples y los otros órganos de control. Vos creo que formás parte de la problemática que aquí se trata como problemas de las minorías. Te acogemos en el día posterior al Día Mundial de la Lengua Materna, donde el catalán figura. Fue ayer, si hubiese sido ayer la entrevista, teníamos una cobertura mayor. Y además, yo creo que hay otro tipo de problemática, que está tratada también por la ONU, que es la problemática de la detención arbitraria, porque te quieren detener, y sería arbitrariamente, y también el problema de la sofocación por medios violentos de la protesta social. Pero antes, para lanzarte con alguna pregunta, han pintado algunos medios de prensa una imagen tuya de radical, de extrema izquierda, soberanista, que quieren romper España. O sea, tratando de acercarte a la figura del extremista, de que las peticiones que hacen los catalanes, que son de izquierda, están totalmente desfasadas del mundo, y obviamente nos vamos acercando al problema de la violencia. Entonces, nosotros queremos que vos puedas expresarte. Ha habido una declaración de independencia de Cataluña, ustedes han participado, forman parte de una alianza, y quisiéramos que le cuentes al público cuál es un poco la situación en Cataluña, y después vamos a hablar de tu situación particular, por la cual vos hoy estás aquí en Ginebra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, y un saludo fraternal a todas las personas que nos puedan seguir. Y es un placer, la verdad, poderse explicar, y no que se expliquen por ti, porque nos encontramos especialmente una parte de los medios de comunicación en el Estado español, que tienen un especial interés en construir una opinión adversa y hostil hacia nosotros, con lo cual se explican cosas de nosotros que directamente no son ciertas. Nosotros somos una formación, sí, de izquierdas, independentista, pero siempre que podemos, y esta es una buena oportunidad, recalcamos que nuestra lucha y nuestras reivindicaciones no se basan en fundamentos identitarios, nunca se confrontan con la población y con el pueblo español, sino que insistimos que nuestro combate, nuestras diferencias están con un Estado y con las jerarquías y con los altos estamentos de un Estado que, a nuestro parecer, no garantizan los derechos democráticos para nadie en el Estado español, tampoco. Entonces hay discriminación. No solo hay discriminación, yo creo que podemos decir abiertamente que la dictadura franquista, que fue demasiado larga, como cualquier dictadura, no rompió, no hicimos una ruptura con esa dictadura y todavía podemos constatar cómo en los poderes del Estado español hay muchísimas reminiscencias de una forma de pensar cerrada, de una forma de poca tolerancia a la diversidad lingüística, cultural, con una dificultad por dialogar y resolver por la vía política los conflictos y nos vemos permanentemente, hablemos de derechos sociales, culturales, de las mujeres o de los pueblos o de las minorías, nos vemos permanentemente abocados a unas lógicas de confrontación que ojalá no tuviéramos que estar siguiendo, ojalá que en Cataluña hubiéramos podido hacer un referéndum acordado con el Estado español en que la gente hubiera ido a votar libremente, sin miedo a ser agredida de la forma en que lo fue por parte de la policía, ojalá que hubiéramos podido tener un debate tranquilo, pausado, los partidarios del sí, los partidarios del no, porque algunos creen que no es bueno que nos separemos, porque otros creemos que sí, que es un vector de democratización, pero no, en el Estado español las urnas molestan, en el Estado español las diferencias molestan, en el Estado español aún molestamos mujeres de izquierdas y feministas haciendo política, con lo cual cada día, y aunque parezca un tema frívolo o menor, pero cada día somos juzgadas también por nuestro peinado, por nuestro físico, por nuestras curvas, ¿no? Yo creo que es tantas cosas las que queremos contribuir a cambiar con ese ejercicio al derecho a la autodeterminación, que es importante que quede claro que es una lucha no solo para un pueblo, sino que es una lucha para el conjunto de pueblos que luchan en el mundo, que no es una confrontación que nosotros tengamos con los trabajadores, con las personas del Estado español, sino que es una confrontación con el Estado, su jerarquía, sus estructuras no depuradas del franquismo y que desgraciadamente podemos constatar y ahora hablaremos quizás de eso, que estamos aquí porque estamos siendo perseguidos por lo que decimos. Justamente, sos la sexta dirigente política independentista que ha tenido que salir de España y estás aquí en Suiza y no te has presentado a un reclamo de la justicia federal española y ha habido ayer el lanzamiento de un pedido de captura y entonces, bueno, sos la sexta víctima que está fuera del país, hay de tu misma corriente política personas que están en Bruselas, ¿cómo continúa la lucha por la soberanía cuando hay una hemorragia de dirigentes y está bloqueada la situación política? Sí, eso es lo que yo iba a decir, o sea, hay un vacío, viendo hacia adelante, parece que hay un vacío político, qué van a hacer o cómo le van a hacer para llenarlo y también pues para incluir también a los otros catalanes que no son independentistas porque también ellos también, bueno, forman parte de Cataluña y ¿cómo conciliar un tejido que está tan roto? La segunda parte me parece muy importante y no quiero reivir la primera, pero yo creo que se ha insistido mucho en un tejido social, popular, roto, fracturado, dividido y enfrentado es una cuestión y es un escenario que nos preocupa muchísimo porque a nosotros nunca nos ha movido el odio, nunca, al contrario, nos mueve un respeto fraternal, no tenemos ninguna diferencia en dificultad, en discutir, en compartir diferencias, al contrario, queremos poner urnas para que todos se expresen, no los independentistas, todas las personas, evidentemente también las que no lo son y siempre hemos dicho y si perdemos ese referéndum aceptamos los resultados, faltaría más, es el bloque que defiende la integridad o tranza del Estado español el que se niega a poner urnas y el que quita el derecho justamente no a los independentistas a expresarnos que también a los no independentistas, que no tienen oportunidad de expresar y de demostrar que quizás sean mayoría, no lo sabemos. Por lo tanto, esta situación nos preocupa muchísimo porque es de una gravísima irresponsabilidad llevar a un país a esas dosis de confrontación, cuando nosotros no nos confrontamos ni por un tema de origen ni por un tema de lengua, mi lengua materna es el catalán pero también es el castellano, tengo familia que viene de Cataluña pero también la tengo que viene de Andalucía y algunos que tuvieron que irse a buscarse trabajo a Alemania y otros que se exiliaron políticamente a Francia, Cataluña es eso, es tierra de encuentro, de cruces, de llegadas, de huidas, con lo cual nos duele muchísimo que estemos en esta situación de confrontación que para nada era nuestra opción. Y es verdad que estamos en una situación excepcional, en aplicación a nuestro entender errónea de la constitución española, el presidente Rajoy suspende de funciones a todo un gobierno, suspende de funciones a todo un parlamento elegido democráticamente, esto no tiene antecedentes en el Estado español, convoca elecciones como ellos dijeron para que gane el constitucionalismo, es la primera vez yo creo que un jefe de Estado de la Unión Europea avanza que las elecciones se convocan para que tengan un resultado concreto, es muy poco democrático como planteamiento y aún así no van al constitucionalismo pero siguen queriendo interferir en esa elección del presidente y en esa elección del gobierno que es lo que merece el parlamento catalán poder hacer por la vía judicial anunciando cuáles son los candidatos que pueden presentarse o no en función de su situación de investigados con lo cual estamos en una situación muy excepcional en un sentido negativo era de esperar y algunos pensábamos que quizás el Estado español pararía en algún momento la ofensiva judicial y retomaríamos el raíl de las diferencias abordadas desde un plano político pero por lo que vemos no es el caso con lo cual es muy difícil anticipar cómo se puede desarrollar democráticamente un país cuando tenemos los derechos básicos y fundamentales suspendidos somos más de 900 personas las que estamos siendo investigadas se habla más de las que lo somos delante del Tribunal Supremo porque hemos sido cargos electos porque hay miembros del gobierno porque tenemos una notoriedad pero no queremos olvidar a ninguna de las personas anónimas la mayoría de ellas que también están siendo citadas maestros profesores periodistas personas que fueron a votar el 1 de octubre personas que lucen el lazo amarillo electos a nivel local 900 personas en un país perseguidas y enjuiciadas algunas con amenazas de penas de cárcel altísimas como es nuestro caso 30 años de cárcel yo creo que lo que dibuja es que lo que tendría que estar bajo investigación no somos nosotros es el Estado español y su calidad democrática bien entonces la situación está bloqueada y ustedes varios de ustedes han tenido que salir de España no quiero hablar todavía de exilio refugio pero bueno quisiera que abordaras esa cuestión de cómo te sientes acá afuera cuál es tu tu identidad acá afuera y políticamente cómo continúa el combate a nivel personal tuyo yo aprovecho siempre para explicar delante de algunas voces que parece que se ríen frivolizan y ridiculizan la opción de que yo esté en Suiza y parece que hace mucha gracia como si estuviera de vacaciones yo creo que ninguna ninguna persona que haya tenido que irse de su casa por motivos económicos políticos o de persecución de cualquier tipo no vamos a encontrar a nadie que se alegre de haber tenido que tomar esa decisión me parece que es tan obvio que no hace falta ahondar en eso yo no soy distinta a esos millones de personas que han tenido que dejar sus casas por obligación con lo cual no es una elección nada fácil es más no es una elección es una obligación y una obligación que yo siento que debo hacer en tanto no ya que como exdiputada sino como como persona como ciudadana como mujer de clase trabajadora fuertemente comprometida con los derechos básicos y fundamentales y para mí el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la libertad ideológica el derecho a la libertad de información también para los periodistas se tiene que defender en cualquier parte del mundo en cualquier circunstancia y en este momento creo que yo debo hacerlo aunque tenga el coste personal de dejar a los míos de no saber cuándo los podré volver a ver de empezar de nuevo en un país pero es que la alternativa ¿cuál es? es la resignación ahora los cargos que te presentan yo tengo esta duda claro yo no estoy en el país ni estoy en el día a día de lo que han vivido ustedes pero bueno te presentan cargos de sedición de rebelión de malversación etcétera y dime una cosa en un país del primer mundo Europa en donde me parece que la justicia es robusta es sólida ¿tú no crees que los cargos que se te presentan son injustos y crees que no tendrías el debido proceso o sea que realmente hubiera una manera de que tú te defiendas legalmente y que esto sea a priori es que yo creo que esto nunca hubiera tenido que llegar a un juicio de hecho el propio magistrado instructor al frente del Tribunal Supremo en declaraciones de hace unos años dijo que el conflicto Estado español Cataluña nunca se iba a resolver en unos tribunales los tribunales no están pensados para abordar según qué tipos de situaciones políticas con lo cual esto nunca debería haber sido enjuiciado porque lo deseable yo creo que lo profundamente democrático hubiera sido que cuando el Estado español hubiera constatado que hay un 80% de población en Cataluña que encuentra normal deseable poderse expresar a través de las urnas que lo hubiera facilitado y a partir de ahí respetamos el resultado sea cual sea yo creo que este sería el marco que deberíamos pensar no lo perdamos de vista porque esto sería lo deseable no es este y evidentemente nos enjuician estamos bajo investigación yo no puedo explicar todavía cuáles son las conductas que se me atribuyen en el derecho penal tenemos que individualizar muy mucho las responsabilidades no son responsabilidades colectivas abstractas que no se puedan dilucidar claramente y por eso sorprende que el Tribunal Supremo esté llevando adelante esta causa porque derecho penal derecho procesal incluso derecho constitucional en mano no sé cómo se puede sostener que se esté instruyendo una causa por rebelión que incluso por los mismos ponentes constitucionales que estuvieron al frente de la redacción de los artículos constitucionales explican que la rebelión la concebían en tanto que rebelión militar porque en el Estado español hubo un golpe de Estado militar contra la democracia republicana se pensó para un levantamiento armado que quisiera derrocar la democracia que tantos muertos tanta lucha y tanto sufrimiento costó de volver a reconstruir con lo cual a ojos de cualquier persona no hace falta que sea jurista puede ver que lo que ha pasado en Cataluña no es una rebelión armada de golpe de Estado en todo caso lo que se ha hecho es poner unas urnas y los ciudadanos las defendieron con su cuerpo porque entendieron que era profundamente injusto que la policía se desplazara desde todos los rincones del Estado español para agredir indiscriminadamente desproporcionadamente no lo digo yo y ahora sigue ocupando y ahora sigue ocupando la policía de alguna manera controla argumentan bueno argumentan que es contra la constitución ese es el argumento del Estado que fue contra la constitución este referendo la rebelión y la sedición están pensados para otros episodios que insisto que deben tener asociados de forma intrínseca y evidente un comportamiento violento que luego debes poder individualizar por el momento en las investigaciones yo no sé encontrar ninguna base para sostener esos delitos la malversación de fondos está pensada para las personas que tenían acceso a la gestión de dinero público no es el caso tampoco de los diputados que nos quedamos en el legislativo y no tenemos actuación en el ámbito ejecutivo y aparte en el tema incluso de la constitución española es interpretable y en derecho sabemos que hay diferentes interpretaciones posibles yo creo que la constitución española con una interpretación acorde concorde y armónica al derecho internacional y a las diferentes convenciones firmadas por el Estado español debe poder admitir un referéndum es que incluso yo estoy dispuesta a discutir desde el punto de vista no solo político sino también jurídico que yo creo que lo que se ha hecho no es anticonstitucionalismo pero el problema es que el Estado español te dice vamos a discutir eso pero presa claro luego está el tema porque no vas a poder discutir todo esto en libertad luego está la cuestión de la segunda parte un poco de la pregunta viendo que un tribunal que además no es competente para juzgar este tipo de delictos porque se infringe el principio del juez más próximo nosotros el juez más próximo no lo tenemos en la capital del Estado en Madrid lo tenemos en Cataluña en Barcelona hay un tema de competencia hay un tema de injerencia del ejecutivo hay un tema de manifestaciones públicas reiteradas en las que se construye nuestra culpabilidad con lo cual creemos que no se está trabajando desde una perspectiva de imparcialidad y por lo tanto creemos que podemos sostener que no tendríamos un juicio justo y porque ya hay personas en la cárcel y ustedes han recurrido la autoridad hemos recurrido la competencia del tribunal se archivó en cuestión de días hemos pedido diligencias de investigación añadidas a la sala instructora porque creemos que es bueno que se sepa que los mismos que están instruyendo la investigación el cuerpo de la guardia civil pues fueron los mismos que salieron de sus casernas al grito de a por ellos en una clara yo creo en un claro posicionamiento y en una falta de ejercicio de objetividad y en cuestión de horas se archivó la petición de nuestras diligencias por lo que hemos pedido testigos también que observadores internacionales que vinieron el 1 de octubre que puedan actuar no, no, no entonces la única solución tiene que ser democrática y para desbloquear la situación tendría que haber un llamamiento a las urnas y no hay otra solución y por eso ustedes resisten y no se van a entregar a la justicia española que los persigue de esta manera porque es una persecución política que la situación que hay en Cataluña es grave que la regresión democrática del Estado español aunque sea un Estado que forma parte de la Unión Europea es grave parece que a veces tenemos mucha facilidad para criticar comportamientos de determinados líderes del mundo pero cuando toca a alguien de la Unión Europea parece que hay un cierto reparo yo creo que nos hacemos un flaco favor haciendo según qué distinciones en el mundo yo creo que cuando se comprueba que no hay voluntad de resolver un problema por la vía política cuando se comprueba que se persigue a personas que se las encarcela que se va por la vía penal represiva que debería ser la última ratio a la que acudir yo creo que debería haber más voces que dijeran efectivamente en el Estado Español tenemos un problema y si hay un problema en el Estado Español tenemos un problema en el mundo exacto bueno entonces vas a seguir lo que anunciaste antes de venir para acá de denunciar toda esta situación represiva que vive tu pueblo y ustedes y esperar que se abra un camino democrático digamos contribuir entre todos y cuantos más mejor y ojalá que interpele a personas con las que tenemos diferencias ideológicas con las que no compartimos el proyecto de República Catalana pero que veamos que la situación a la que hemos llegado ahora requiere de una conciencia colectiva de que no podemos aceptar este nivel de suspensión de derechos básicos porque es la democracia y es el diálogo o sea eso es lo que está haciendo falta en la sociedad por lo que yo he percibido catalana hace falta el diálogo entre unos y otros entre padres y hijos entre hermanos porque hay esto ahora una pregunta que te tengo que hacer hay cuatro personas en la cárcel que fueron y dijeron bueno aquí estoy y aquí me presento y asumieron su responsabilidad pero en mi perspectiva de afuera yo pienso ¿qué pasa o cómo explicamos que el el capitán del barco es el primero que huye y no y deja el barco o sea normalmente el capitán es el último que deja el barco y abandona y en este caso el capitán del barco se fue y ellos se quedaron allí ¿cómo explicas esto? yo creo que la mayoría de personas de hecho están en Cataluña si tenemos en cuenta las 900 que están sido encausadas es muchísima gente y yo le quitaría y que se entienda bien cuando me refiero a eso le quitaría valor a cuando hablamos de capitán del barco por ponerle en una metáfora pero este gobierno que fue depuesto por la aplicación creo mala aplicación del artículo 155 de la constitución española que yo creo que no da ese tipo de poderes al ejecutivo fue depuesto la intervención que se hace desde el centralismo del ejecutivo de Madrid a la situación catalana es total y absoluta suspendiendo la autonomía de sus instituciones por lo tanto contraviniendo su propia ley y es que yo creo que el estado español la regresión llega a un punto que incluso deja de aplicar su propia ley deja de aplicar el estatuto de autonomía lo que se concibió como el estatuto o sea no quedaba otro camino de salir afuera y denunciar yo creo que el hecho de que unos cuantos consejeros decidieran pues poderse ir a la capital de la Unión Europea eso es yo creo que se hizo con la intención justamente de hacer abrir los ojos al máximo de actores políticos y a nivel internacional claro y yo creo que las personas que están en la cárcel es que cada día que pasa que están en la cárcel recordemos que es una prisión provisional que no han sido condenados aumenta yo creo el grado de gravedad de lo que está pasando con lo cual yo creo que nadie nadie esperaba que tuviéramos que asistir a esta situación y ahora yo creo que tenemos que actuar en base a la realidad que tenemos somos conscientes que nos enfrentamos a un estado muy poderoso y parece ser con muchas ganas de humillarnos y de que nunca más nadie en el estado español se atreva a poner unas urnas para preguntar nada a nadie y delante de esta situación y de este nivel de amenaza pues yo creo que debemos entender también las diferentes formas de responder a ella a mí algo que me preocupó muchísimo que bueno no tiene parece que no tiene mucho que ver pero creo que tiene mucho que ver es lo que pasó ayer en la exposición esta de Arco en Madrid que ponen Santiago Sierra unas fotografías y tantas fotografías y la obra se llama presos políticos y la mandaron quitar entonces ahí yo dije pero qué está pasando con la libertad de expresión en España tiene un nombre es el arte o sea es arte estamos hablando de arte que provoca etcétera pero es una obra de arte y defensora exactamente me preocupó muchísimo esto porque dice mucho ayer coincidió la retirada de la obra de la exposición Arco que además es una convocatoria y un certamen de prestigio internacional y que es muy concurrida y que en el ámbito del arte no es cualquier cosa y por lo tanto es muy significativo porque yo creo que debemos pensar si se atreven a censurar una obra en Arco que no se atreverán porque Arco tiene difusión todos hemos sabido lo que ha pasado si a ese nivel se actúa imaginemos a otros niveles con menos difusión lo que se puede llegar a hacer yo creo que es muy grave ya estamos tocando también el ámbito de la expresión artística un ámbito donde siempre los artistas pero los escritores los músicos se han expresado y defendido expresarse con total libertad porque es un ámbito de creación de repensarse de crecer etcétera y ayer mismo también conocíamos la condena a un cantante tres años y medio de prisión por unas letras ofensivas contra la monarquía yo creo que ayer lo que pasaba en el Estado español es una prueba una de las muchas pruebas pero es una prueba de que yo creo que debe interpelarnos a todos con independencia de nuestra ideología o de nuestras opciones para ir terminando para enfocar tu situación personal aquí en Suiza sos una ciudadana de la Unión Europea podés circular sin ningún tipo de problema pero las amenazas del Estado español es de transformar este pedido de captura hasta ahora con validez dentro de la geografía nacional española a el exterior y a pedir obviamente tu captura aquí y la extradición ¿cómo enfocas esa perspectiva? que me imagino que la debes tomar en consideración tienes un abogado ha salido su identidad públicamente ¿cómo está la situación discutiéndola con tu abogado sobre cómo vas a enfrentar esa eventualidad? Nosotros pensamos que no hay base jurídica para sostener este proceso de instrucción que los delitos que se investigan simplemente no se han producido y por lo tanto creemos que no hay base tampoco para sustentar una extradición y que nosotros si se presenta por parte del Estado español porque hay un acta de procesamiento y reiteran en la voluntad de procesarme por esos delitos contestaremos esa demanda y demostraremos que lo que particularmente yo en este caso hice fue actuar en tanto que parlamentaria de un grupo político en este caso era portavoz y en tanto que portavoz tengo más intervenciones que los otros compañeros el funcionamiento de la Cámara obliga a tener esa figura pero somos una voz colectiva nunca nos expresamos a nivel individual expresamos la voluntad de una formación política que representa a su vez unos electores y que por lo tanto cualquier expresión reunión o manifestación realizada se hizo en virtud de un cargo del ejercicio democrático de la función atribuida y por lo tanto amparada por los convenios internacionales como ejercicio básico de estos derechos fundamentales a partir de ahí no hay ¿delito? no hay delito exactamente por lo tanto sería extradición que no sé entender tendría que ser declarada rechazada porque no no se sustenta sobre una base acusatoria que pueda probar que lo que se ha hecho no sea otra cosa que ese ejercicio fundamental entonces esta es un poco la base legal que vos vas a grimir quedándote aquí en Suiza para defenderte de un eventual pedido de extradición de España creo que podemos ir cerrando vamos a ir cerrando más que la extradición cuando tiene muchos componentes políticos Suiza no la no la avala es constitucional en Suiza de que no hay extradición por motivos políticos y está presente en todos los convenios bilaterales que firma Suiza hay que recordar que Suiza no forma parte de la Unión Europea si bien hay vínculos a nivel judicial pero el delito político está inscrito en la constitución Suiza que no puede haber represión y no hay extradición por delito político porque si uno va a las convenciones bilaterales con otros países que yo he leído algunas siempre aparece cuando Suiza firma un convenio con otro país que no va a extraditar personas por motivos políticos y se ha mantenido el caso hasta ahora y no ha habido no ha habido ejemplos en ese sentido y además Suiza ha peleado en algunos casos para que algunas personas que eran requeridas por la superpotencia de Estados Unidos no fueran extraditados a Estados Unidos y no fueron extraditados y el último caso fue el de Roma Polanqui donde el comportamiento de Suiza al principio hizo dudar pero cuando llegó el momento de la verdad la ministra le pidió a los Estados Unidos la copia del acuerdo que había hecho con Polanqui para dejarlo salir y que Polanqui dice que lo violaron le dijo quiero leer Estados Unidos no se lo dio y entonces Suiza no extraditó la cuestión es bueno ya para terminar muchísimas gracias por seguirnos aquí en la cabina de Tres Puntos Noticias en la cabina de Radio y Televisión de Naciones Unidas en Ginebra muchas gracias a François Zubiger en los controles que siempre nos apoya y bueno Ana Gabriel no sé si quisieras cerrar tú con algo no sé si quisieras decirle algo porque los catalanes te han escuchado mucho pero no sé si quisieras decir algo a los españoles no sé si quisieras decir algo para cerrar de hecho me puedo dirigir indistintamente a catalanes a españoles pero también a mexicanos argentinos y a cualquier persona del mundo agradecer las muestras de solidaridad y de apoyo yo creo que en este momento